Para adelante Es increíble la jugada, el arranque, el partido, el remate Ya la Medina y el palo que dijo que no Después Meli recogiendo el rebote Jugando para Luciano Y el golero parada en dos oportunidades Primero Luciano y después a Meli Contiene dos pelotas que pueden llegar a ser claves El partido lo dirá La toma Meli, la juega por derecha, la tira para Luciano Luciano está en el área Enganchó, va Luciano Rodríguez, le va a dar La jugada hacia el medio, ¡está a gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! De Liverpool Luciano, Luciano Rodríguez En un arranque sensacional Maravilloso de Liverpool Con todo el vértigo Inclinando la cancha En un asedio permanente para Cerro Largo Que está sitiado, una pelota que roba El conjunto negre-azul Un balón que vino sobre la ubicación de Meli Meli pone en pase bárbaro para Luciano Que corrió por la derecha Parecía muy sesgado Parecía que iba a buscar a vecino La pelota se fue cerrando Y termina introduciéndose en el arco El golero Jarán Y Liverpool A los cinco Sí, a los cinco Le tengo que decir que ya lo merecía Liverpool a los cinco Se pone en ventaja Lo hizo Luciano ¡1 a 0! Cinco minutos le alcanzaron a Liverpool Para hacer méritos sobrados Para poner el primero Y en esta quizás el remate con menos ángulo de los cuatro anteriores que había tenido Quizás acá la jugada pedía un pase al medio para vecino Acá Luciano Rodríguez se tuvo a la confianza para patear cruzado Entra en el segundo palo Liverpool se lo lleva puesto a Cerro Largo en el comienzo Golazo De Cololó Por 8.90 El balón va a caer sobre el área de Cerro Largo Atención Al golpe de cabeza fue izquierdo Sobre el segundo palo se está moviendo Y también va al golpe de cabeza Pereira Vendrá el envío Llegará seguramente Zamudio También está Napoli para pegarle a ese esférico Uno de los dos Se arrima Medina Que es el tercero en discordia Llegará Medina en definitiva No, amagó Medina y fue Napoli Napoli con el centro sobre el segundo palo Está Pereira Gol Gol de Pereira Gol Amarca Vizumio Gol Gol De Liverpool Pereira Pereira Federico Pereira El jugada que está realizando el VAR El centro partió Sobre el costado izquierdo de Napoli Después de varios amagues Parecía que era Medina El que le pegaba El que le pegaba fue Napoli El que levantó el centro al área A la defensa de Cerro Largo Le faltó aplaudir Apareció Pereira Para mí habilitado Colocó el puntín derecho Y a los once El Liverpool El Liverpool ya saca dos de diferencia Pinta para Bolsa Gana Liverpool 2 a 0 Lo hizo el capitán Federico Pereira Se está revisando Pero ya adelanto No hay posición adelantada Aparte habilitado por el segundo palo Federico Pereira Y si no lo hacía él Lo hacía Luciano Rodríguez Solos los dos El desconcierto de Cerro Largo Es terrible en la línea de cuatro Está 2 a 0 Y pinta para goleada Golazo De Cololó Por 8 a 90 Colocando para Zamudio Jugá Le gritaron el paraguayo Meli levanta sus manos Tira la pelota para Vecino Vecino se la devolvió a Meli Meli va De la punta hacia el medio Colocó para Napoli Napoli para Meli Meli más atrás para Napoli Napoli la soltó sobre la zurda Vino para Anthony Antes de un incolocando para Zamudio Jugá Le gritaron el paraguayo Zamudio jugó La tiró para Anthony Un minuto más Me dice Búcalo 45 de 46 Fue la pelota para la ubicación de Izquierdo Esta entrega más atrás para su golero Britton Britton se obligó a salir con el pie Mete para Anthony Anthony arranca la última jugada del primer tiempo Tirándole Férico para Izquierdo Izquierdo se la devolvió a Anthony Anthony profundiza ahora con Medina Que va por la zurda Medina para Vecino Lo tiene Vecino Enganchó en el área Está tiró Gol Gol ¡Amarga Benzumio! Gol Gol De Liverpool Vecino Diago Vecino El goleador de Liverpool Faltaba su gol y apareció nomás En una pelota que trabaja el conjunto negra azul de la última zona Entre Izquierdo Y entre Anthony la armaron Salió el pase largo de Anthony La pelota fue para Alan Medina Que colocó para Vecino Vaya a saber uno que quiso ser Giannoli No le encontró nunca la vuelta para marcarlo Y después Vecino Que había recepcionado de zurda Definió de derecha Sí, de derecha Venciendo la resistencia de Haran Y anotando el gol El tercero El que cierra el partido ya en el primer tiempo Lo gana Liverpool Luis Ovecino 3 a 0 Pidenosay de Medina Se está revisando la situación Pero es un notable pase después del sombrerito Para que Thiago Vecino Con todo el tiempo del mundo Se saque un hombre de encima Y con la facilidad que ha tenido Liverpool A lo largo de todo el primer tiempo Ponga el tercero Le hace tres Le pudo haber hecho seis goles Fácilmente en el primer tiempo Festival de goles En Belvedere Golazo De Cololó Por 8.90